Cabalgata de Fuenlabrada 2019, estamos a punto de comenzar... ...y bueno, hemos pillado a sus majestades prácticamente a punto de subirse a las carrozas... ...buenas tardes majestades... ...hola, buenas tardes... ...buenas tardes... ...buenas tardes... ...Melchor, Gaspar y Baltasar... ...bueno, ¿qué traemos para Fuenlabrada este año? ...bueno, pues la verdad que Fuenlabrada nos da siempre una bienvenida especial... ...y nosotros lo que traemos es, fundamentalmente pues alegría... ...no solamente regalos, alegría para los niños y niñas... ...y para las familias de Fuenlabrada... ...y desde el primer momento ya lo estamos notando en el aire... ...que nos llega esa energía positiva que tiene la ciudad. Bueno, para nosotros venir a Fuenlabrada es un placer siempre... ...por cosas como la que decía usted... ...que es la participación de los vecinos... ...y eso al final siempre hace que nosotros nos encontremos muy a gusto... ...nosotros venimos además a traer un mensaje de paz... ...y a desearle a todos los vecinos de Fuenlabrada... ...y a todos los niños y niñas de Fuenlabrada... ...que pasen un estupendo feliz 19... ...que sean felices y sobre todo que les traigan mucha salud. Como valoración general creo que la programación ha sido un éxito... ...pero sobre todo por la participación de la gente... ...yo creo que esto ha sido la clave no solamente de la programación... ...sino de cómo está hoy en la cabalgata de Reyes... ...nos hemos venido a calles más amplias... ...a las avenidas más importantes de la ciudad... ...y lo que hemos hecho ha sido que se ha llenado por vecinos y vecinas... ...yo creo que este es el secreto de Fuenlabrada. Sabíamos que iba a venir muchísima gente... ...que iban a venir muchísimos Fuenlabreños o Fuenlabreñas... ...pero la verdad es que todas las expectativas que teníamos... ...se han superado... ...acabo de hablar con la policía, con el jefe de policía... ...el responsable de la cabalgata... ...y le he dicho cómo está el resto del recorrido... ...me ha hecho exactamente igual... ...estará muy por encima... ...al criterio suyo, sin poder hacer todavía los cálculos... ...estará muy por encima de las 150.000 personas mínimo. ¿Qué le habéis pedido a los reyes? Pues yo ropa del fornito y de las cosas. ¿Ropa? Sí, ropa. ¿Ropa, eh? ¿Y tú? Yo pijamas nuevos porque ya están todos pequeños. ¿Ropa y pijamas y juguetes, no? Y algún juguete. ¿Qué le habéis pedido a los reyes? Yo unos cascos. Yo he pedido una Playstation 4 y un móvil. Muy buenas tardes. ¿Qué le ha pedido a usted a los reyes? Pues mucha salud para el año que viene... ...que es que es lo más importante y paz en el mundo. ¿Qué le parece la cabalgata de este año? Pues mira, yo es la primera vez que la voy a ver aquí... ...porque siempre he ido a Madrid a verla... ...y bueno, parece que nos va a defraudar. Pues lo más importante... ...que seamos todos felices, que haya paz... ...y que haya salud para todos y trabajo también. ¿Usted? Yo lo mismo, salud sobre todo y mucho trabajo. Os veo a todos con bolsas. ¿Ganas de coger caramelos? Sí. ¿Venís preparados? Sí. ¿Y habéis sido buenos? Sí. ¿Qué le habéis pedido a los reyes? Pues muchas cosas. ¿Y tú? Muchas cosas. Muchas cosas. Contadme, ¿habéis sido buenos? Sí. ¿Qué le habéis pedido a los reyes? Sí. Yo le he pedido una casa de muñecas. ¿Tienes ganas de verlos ahora en la cabalgata? Sí, muchas. ¿Ganas de coger caramelos? ¡Ah, sí! ¡Muchas ganas de coger caramelos! ¿Ganas de cogerlos los pequeños y los mayores? ¡Muyores! Aquí con las nietas, mira qué bien. Nueva cabalgata con un nuevo recorrido. Sí. Sí, sí, nos pasamos delante de casa este año. ¿Este año mejor? Sí, para nosotros sí. Más espacio, más espacio. ¿Nuevo recorrido de la cabalgata este año? Sí, es nuevo. Pero vamos, yo lo veo bastante mejor que de otro lado. ¿Para mejor? Sí, lo veo para mejor porque es más ancho, da más amplitud para la gente y podemos ver mejor la cabalgata. ¿Este año además contamos con megafonía? ¿Todas las calles tienen altavoces? Sí, la verdad que sí. Nos falta nada más que ponernos a bailar. ¿Primer año que un alcalde aquí en Fuenlabrada recorre la cabalgata? Bueno, yo, como hemos hecho el cambio, tenía la intención de preguntar a los vecinos, ¿no? Y bueno, voy sondeando un poco a ver qué tal ha resultado el cambio y he de decir que la gran mayoría agradece que hayamos ido por unas calles más amplias, que hayamos puesto las vallas, que hayamos puesto, pues es mucho más amplio y más cómodo. ¿Ha sido una cosa que ha salido desde el ayuntamiento o que los propios vecinos lo venían pidiendo? Pues es una cuestión, a mí siempre me ha dado mucho miedo determinadas calles por donde pasaba y sobre todo porque se generaba mucha aglomeración de personas y creo que la valla y la amplitud de las calles la hacen probablemente una de las cabalgatas más seguras de la Comunidad de Madrid. Además, este año contamos con megafonía. Sí, porque al final antes había cada una de las carrozas llevaba su música y creo que había que darle una uniformidad y esto es lo que se ha pretendido con musicalizar el recorrido. ¿Qué tal la cabalgata este año con el nuevo recorrido? Muy bien, nos encanta, muy bien. Mucho mejor no tener que llevar nosotros la música, así es mucho mejor. Bueno, pues venga, adelante. Sois una de las que más gente tiene, ¿no? Hombre, claro, para eso es el Fuelis, abarca un montón de jóvenes de Fuelo Brada. Balthasar, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ¿cómo ha ido la cabalgata? La verdad que ha sido espléndida. El trayecto ha sido súper abierto, lleno de gente. Estamos muy emocionados y todavía nos queda bastante noche. Muchas gracias. Muchas gracias a todos vosotros, los Fuenlabreños. Un saludo. ¿Ha habido algún incidente? ¿Cómo ha ido la cosa? Pues para ser, como bien dices, una novedad, ha sido todo perfecto. El diseño del recorrido, la instalación del vallado, los cortes intermitentes del tráfico y luego el desarrollo en sí de la cabalgata ha sido perfecto. ¿Qué le ha pedido el jefe de la policía a Fuenlabrada? Digo, perdón, a los reyes. Pues, ¿para mí o para los vecinos? Para usted y para los vecinos. Pues para mí salud no puede ser otra cosa. Y para los vecinos que puedan seguir contando con una policía local como la que les ofrecemos. Un día quiero empezar dándoos las gracias por que hemos sido la cabalgata con más participación de la Comunidad de Madrid. Gracias a todas las asociaciones que han participado en la cabalgata. Antes de nada, ¿habéis escrito vuestras cartas? Venga, vamos a empezar el fregón. Aquí estamos de nuevo, en Fuenlabrada, nuestra ciudad favorita. Una ciudad que sabe soñar y se esfuerza por hacer realidad sus sueños. Para que se cumpla un sueño, perseguirnos lo mejor. Firmado los Reyes Magos, Baltasar, Gaspar y yo. ¡Feliz 2019!